Aplausos 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la 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 La, la, la La, la, la La, la, la La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. Tarta la tuya y la mía, que soy un lago principal. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale. La cuento no tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale. Si querés como te quiero, no te nego corazón. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. Pero firme no es tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. Pero firme no es tan que vale. La cuento no es tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no es tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. La cuento no es tan que vale, yo la contaba y no es tan que vale. Lo curarán, me regaló tu pan, me había acabado ahí todo, aunque viviera un cien años. Música Si no me sirven para... Música Si no me sirven para nada, ¿pa' qué quiero los dineros? Si no me sirven para nada, salvo en lo que yo quiero y no la puedo comprar. Música Si no me sirven para nada, salvo en lo que yo quiero y no la puedo comprar. Música Gracias 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 Gracias